¡Damas, gratis! ¡Y la palma de todo! ¡Pleña Flor! ¡Bien arriba! ¡Cumbia! ¡La manito bien arriba! ¡Hay gente de la U esta noche en Peñaflor! ¡Hay gente de Colo-Colo! ¡Qué dice! ¡Alza la mano! ¡Tú quieres bailar! ¡Alza la mano! ¡Alza la mano! ¡Tú quieres bailar! ¡Alza la mano! ¡Y seguimos haciendo palmas! ¡Hoy hasta las seis de la mañana! ¡Tamara te va a tocar la chica, San Quintana! ¡Gobbindo de culito en culito! ¡Alza la cara te va a tocar la chica, San Quintana! ¡Gobbindo de culito en culito! ¡Y que no levanta la mano! ¡Maneja el patrullero! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Venga, flor! ¡A bailar! ¡Y la manito bien arriba! ¡Hasta arriba! ¡A baila cumbia! ¡En esta fiesta palme chile a mano rivales! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!